El proyecto hoy se va a hacer para que lo tengan en cuenta y que si encontró, se ha descabezado, se ha descabezado, se ha descabezado. Ese es el final punto, lo logró, se ha descabezado, porque es muy importante. El segundo punto, lo que se hizo reina, que se cae, es sobre la reacción 2017. Yo considero, y creo que ustedes están de acuerdo con ustedes, que es una estrategia elegida para dirigir una asociación del talante de las comunidades, que representa a la comunidad del TEA ante la Administración de Punta del Parque. No puede detectar el pachatez, la misma responsabilidad, la falta de talante, de tomar el plan de acción de la Confederación. En su totalidad, de hacer la educación a los puros, yo diría que atrevería a ser miserables, simplemente de cambiar la hoja de la Federación, y que lo único que cambien sea las palabras del departamento por municipios, de la Federación o una asociación, se iba a deslocar con abogos, reuniones mensuales y complementares, y tengan la responsabilidad de poner una consideración de la Junta, para que se la pruebe. ¿En cabeza de quién, por Dios de Cristo, puede caber que una asociación de un discípulo pueda tomarse simplemente por la copia del mundo del departamento?